Pues me siento a gusto, me siento también comprometido, nervioso, porque obviamente, como ya lo mencionaste, pues es una magna función que todos los luchadores que pertenecen a esta maravillosa empresa, pues les gustaría encabezar un aniversario, pero bueno, también tengo una responsabilidad muy grande, el hecho de exponer mi cabellera en frente de un gran rival, pero también vencer a grandes exponentes de la lucha libre, como un Atlantis, como un Fuerza Guerrera, como un Atlantis Junior, un Estuca, Soberano, hay juventud, hay experiencia, entonces creo que para cualquier luchador el pisar la arena a México es algo maravilloso, pero el encabezar un aniversario y pues ahora sí que buscar, salir con la mano en alto, pues es consagrar lo que siempre cualquier luchador busca, pero para eso hay que pasar muchos filtros. Bueno, en algún momento yo siempre lo he dicho, ¿no? Mi objetivo se llama el Príncipe de Plata y Oro Místico, yo venía buscando esa oportunidad, porque vuelvo a decirlo, ¿no? En algún momento, para que a vernos se vaya de este bello deporte, me gustaría consagrarme con la última, ahora sí con la máscara del último 1 de la lucha libre, ¿no? Mucha gente lo ve imposible, pero bueno, creo que a vernos siempre se van dando de grandes retos, pero también sabía que iba a encontrar mucha gente en el camino que obviamente no iba a ser fácil lo que ya era, ¿no? Entonces, en algún momento me enfrenté a Volador, me he enfrentado a un Atlantis Junior, que es una gente con toda la capacidad del mundo para llegar a encumbrar estos grandes eventos, ¿no? Y bueno, último Guerrero, creo que a ver, hemos tenido una rivalidad de que nosotros creamos, bueno, fuimos parte de los Infernales, tomados por don Daniel López el Satánico, yo tomé, por ahora sí que por la decisión de don Daniel López, la mitad de último Guerrero, Rey Bucanero en la máscara, esa fue la máscara original de haber, ¿no? Entonces, desde ahí creamos rencillas y bueno, siempre hubo una, pues no sé, competencia deportiva de que quien era de los mejores rudos, ¿no? Entonces, último Guerrero siempre se ha manifestado y creo que la gente lo confirma, ¿no? De que es uno de los grandes rudos y haberlo nunca le ha gustado, pues obviamente ser del montón, siempre también le ha gustado estar entre los mejores y es algo que en algún momento los dos tenemos, ¿no? ¿Quién será el mejor rudo arriba del ring? Y lo vamos a tratar de demostrar esa noche, ¿no? Principalmente venciendo a estas tres tercias, perdón, parejas que son grandes exponentes de la lucha libre y de ahí, pues obviamente vamos a buscar hasta salir con la mano en alto precisamente para ver quién es el mejor de los dos arriba, hay que se maten solos, ¿no? No, este, pues yo creo que es una satisfacción para mí en lo personal el que yo haya sido parte de los infernales, pero bueno, creo que el Señor es un luchadorazo en toda la extensión de la palabra y no nada más decir luchadorazo, ¿no? Es un maestro de la lucha libre y bueno, creo que se siguen dando los frutos, ¿no? A ver ahora un cabellera contra cabellera, exponiendo las cabelleras tanto Último Guerrero que fue creación de don Daniel López como un servidor, ¿no? Entonces quiere decir que el Señor siempre todo lo que ha hecho lo ha hecho con una estructura bien y la gente lo sigue disfrutando, ¿no? Porque todo esto salió de un encuentro de parejas, ¿no? Que fue Mephisto y un servidor contra el Rey Bucanero y a ver, ¿no? Entonces, Rey Bucanero Último Guerrero, entonces obviamente pues nos dimos con todo, ¿no? A lo mejor porque ya lo traíamos y queríamos demostrar quién es mejor arriba de Lenin y de ahí pues se fue manejando, se dio el mano a mano y pues obviamente no tienes miedo, vamos a hacerlo y vamos a demostrarlo principalmente a nosotros quién es mejor y demostrarle a la gente quién es el mejor, ¿no? Pero todo esto fue creación de don Daniel López desde hace pues ya un buen rato, ¿no? Por decirlo, pues la verdad tiene 20 años todo esto. Entonces quiero decirle que el Señor pues es de una escuela que siempre se ha llevado a cabo desde el señor Diablo Velasco que en paz descanse y sigue dejando frutos toda esta escuela de Guadalajara. Bueno, en algún momento siempre me ha gustado ir contra corriente y yo creo que eso es lógicamente habernos se ha manifestado, ¿no? De el mundo que iba a poder, de que yo era rencor latino siempre hubo esas, no, pues es, y mira, gracias a Dios hemos llegado hasta un lugar que muchos quisiéramos ocupar, precisamente como el ser protagonista de este 89 aniversario y estuve 16 años en el Consejo Mundial del Echaribe desde que entré y he estado en 15 aniversarios. Entonces, gracias a Dios, pero creo que siempre me ha gustado remar contra corriente y algún día también cuando me enfrenté a Blue Panther pensaban que pues también iba a salir sin cabellera, ¿no? Entonces a lo mejor la gente puede decir mucho y pues me da gusto que tengan su criterio propio, que tengan sus pensajes y que se hagan sus pronósticos. Cuando a vernos siempre se paró en esta empresa siempre tenía la mentalidad de empezar a callar boca. El hecho de ser el hijo de un luchador te da una responsabilidad. Yo desde que yo tomé el, la, ahora sí que la decisión de ser luchador quise formar parte con mi propia historia, por eso nunca me conocí el apellido de papá, porque yo quise hacerlo con mis propios méritos. Si iba a ser malo, iba a ser malo, si iba a ser bueno, iba a llegar a todo lo que iba a hacer con mis propios méritos. Entonces, he remado contra corriente, eso no me afecta nada, al contrario, me llena más de, pues ahora sí de compromiso precisamente para decirle a la gente, yo no soy cualquier luchador, sigo siendo luchador que sigue dando de cama. Bueno, la gente puede simpular cualquier cosa, ¿no? Entonces, que quería decir que todo ya está escrito. Entonces, el decir que te vas a salir ya quiere decir que todo. Por eso precisamente estamos aquí para callar bocas. Hoy respeto toda la decisión de los aficionados, precisamente ellos tienen, pues la decisión de opinar lo que ellos quieran. Ellos pueden decir, esto está así, es así, tú vas a perder, piensen lo que quieran. Creo que a ver, no, vuelvo a decir, siempre he luchado contra corriente, contra pronósticos y este 89 aniversario no va a ser la excepción. Vamos a buscar precisamente, no nada más ganarle a estas tres parejas, grandes parejas, sino quitarle la cabellera al último del estirpe, el último guerrero, al que se dice de otro nivel, precisamente para eso, para callar y empezar a decirle a la gente, ven que no, siempre tienen la razón, ven que no es todo como la gente dice, que todo esto está manipulado, eso es un error. Y esa noche vamos a acabar con ese mito. Y si en algún momento, pues dicen que Fuerza Guerrera, creo que Fuerza Guerrera fue un excelente luchador. Y bueno, a ver, no, esa noche, yo no sé si me consideren un buen luchador, pero esa noche voy a tratar de buscar eso, el que la gente reconozca quien es la música. Bueno, como quieras me voy a ver, no, no, no. Pues obviamente lo que sí es que siempre pasa por tu cabeza. Y pasó desde el día en que yo perdí mi máscara. En algún momento cuando perdí mi máscara nunca pensé que al otro día es algo que todavía te cuesta asimilarlo. Pero muchas veces pruebas la parte de la victoria, cuando tú sales con la mano y nada, cuando ganas un campeonato, cuando ganas una máscara. Pero cuando pruebas esa gota amarga, es difícil pasarla. Entonces, sí me enfoqué, sí me enfoqué a eso. Y precisamente eso me ayudó para crecer en mis próximas apuestas de cabellera. Ya es el máscara de dos personas, ya he ganado tres cabelleras. La última fue precisamente la del señor Blue Panther aquí en la Arena México. Entonces, sé lo que duele. Sé que todo es una satisfacción muy grande cuando sales con la mano en alto, pero también sé que es algo doloroso cuando hay una derrota. Y lo único que puedo decir, no, no me visualizo porque obviamente ya estás pensando en la derrota, ¿no? Pero bueno, no voy a tampoco ser con quién me estoy enfrentando. Si vuelvo a decirlo, si yo pierdo voy a perder en frente de un gran. Pero si le gano, le voy a ganar también a un muy gran luchador, que es el último guerrero y que es luchador de otro nivel. Si él está en este nivel, al ganarle, pues obviamente, ¿dónde quedo yo? Y otro nivel todavía más arriba. Y fuera de la empresa, pues en algún momento yo creo que no pierdes nada. Pierde, más bien aprendes. Muchas veces oyes rumores, cuentan, dicen. Creo que como hay frases que dicen, nadie experimenta en cabeza ajena. Vas, buscas, aprendes y ves. Yo no hablo mal, yo agradezco donde quiera que he pisado porque eso habla de, no habla de que yo, habla de ser profesional y como un caballero yo agradezco donde he estado siempre a todas las personas y le agradezco que me han dado oportunidad. De donde ya haya pisado cualquier tipo de ring, me han abierto las puertas. Pero aprendes, ¿qué aprendes? Pues obviamente empiezas a visualizar que en algún momento, ¿dónde siempre te has manifestado, no? Yo empecé en esta gran empresa y sin menospreciar a nadie, vuelvo a decir que la mejor lucha libre, hoy por hoy y siempre, estar en el sector mundial de lucha libre. Y no nada más lo digo porque sean mis palabras, por algo llevan 89 años, por algo trajeron este bello deporte, por eso se han manifestado, por algo fue la arena de esta empresa más grande del mundo, hecha específicamente. para lucha libre. Puede haber otros recintos más grandes, pero que lleven otro tipo de eventos y que sean, pero para la lucha libre a nivel mundial se llama Arena México. Entonces, el llenar este recinto, el que esté, obviamente habla de que la mejor lucha libre, hasta hoy en estos 89 años existe y existirá en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y es algo que, eso es lo que gane, el aprender, perdón, perdón, el aprender que se sigue llevando la mejor lucha libre del mundo aquí. Pues, obviamente, a mis rivales, que a vernos no vine a pedirles permiso. Como nunca le he pedido permiso a un Atlantis, pocas veces no he enfrentado a Fuerza Guerrera, pero tampoco le vengo a pedir permiso a estos grandes jóvenes, pues, tienen mucha hambre, como algún día tuvo hambre cuando se enfrentó a vernos a un Atlantis, grandes monstruos, que sigue siendo, me digo, vuelvo a decir, me dan unas arrastradas, me las siguen dando, pero, pues, ahora sí que Soberano, Templario, son grandes estetas, pero, pues, que se preparen mucho, porque a vernos no les va a servir para que ellos se consagren ese día. Este, Atlantis Jr. y Stuka, pues, Atlantis tiene, es un gran potencial, tiene hambre y sed de llegar a superar lo que ha hecho su padre, que no es nada fácil, la tiene dificilísimo. Obviamente, con esa hambre, yo y mis hijos tienen esa hambre, entonces, Atlantis, pues, vas a tener que ser, o vas a tener que ser cola, que no vas a vencer al hambre, señor, esto que es un gran luchador, y, pues, únicamente al último, Guerrero, prepárate, porque no va a ser fácil salir con la cabeza brillante ese día. Así es que, Guerrero, por favor, vete comprando gorritas, porque lo único que te vas a llevar esa noche va a ser una brillación.